Hola amigos de intervalo análisis y proyección de la etapa 11 del Giro Italia 2022 Una etapa realmente plana, muy larga, de 203 kilómetros, enfrentarán mañana los muchachos Se las describo a continuación 76.4 es la primera de las circunstancias que van a tener un premio de volantes Y en el 126.7 el tema de los segundos bonificables Eso es lo único que van a tener desde el punto de vista geográfico Es prácticamente una mesa donde no vamos a tener ninguna dificultad en altimetría ¿Qué dificultad podríamos enfrentar? Bueno, en realidad es un tema táctico, técnico Quienes vayan en la fuga ¿Por qué? Porque la fuga va a ser numerosa Va a tener mucha gente, va a tener intereses por la publicidad Por la etapa, por los premios de los puntos Por los segundos bonificables La gente va a ser numerosa ¿Qué va a pasar? Bueno, muy sencillo Si en esta fuga va un... Alguien ponga en peligro la general La fuga la van a mantener corta 3-4 minutos máximo Inclusive hasta 5 le podrían dar Si la fuga no tiene gente muy importante Podría adquirir más tiempo Inclusive hasta 15 minutos de diferencia Y ser empezada a recortar a partir del 157 Donde yo considero que empezará la aceleración de los equipos interesados por la llegada masiva Entonces vamos a apretar Vamos a ver qué tan fuertes están los equipos Han trabajado muchísimo El equipo de Mark Cavendish se desgastó para no entrar fuera de tiempo Igual que el señor André de Mare Que su equipo también hizo un gran esfuerzo El equipo de Calenguas también Entonces al final uno sabe que estos atletas vienen con una cuota importante de sufrimiento en sus piernas Y si las cosas se complican Puede haber una circunstancia difícil para ellos En una etapa llamada para los sprinters Sin embargo las cosas en el giro siempre tienen espinas Esta podría ser una situación espinosa para ellos Así que vamos a ver qué tan duro trabajan estos equipos Y cuánto van a permitir que sea la diferencia Señores, emoción total en el Giro Italia La pasión se vive en dos ruedas Y está de rosa en intervalo Donde queremos que se suscriba a nuestro canal Para que usted vea siempre nuestros análisis y proyecciones Que con mucho gusto les hacemos ¡Gracias!